Que tiene una motivación interna que ya la lleva desde los 7 años, ¿no? Me imaginé que iba a estar corriendo una categoría dentro de la ACC A esta edad, ni nunca, ¿no? Cuando ves el historial de Otto, ya te das cuenta que Otto va a ser bueno No hay opción a que sea malo, ¿no? Todos amigos, si cuando te empieces a ir bien, ya te miras raro, te miras malo, te saludo Esto es un camino largo, no tengo que ir a comer la torta de golpe No tengo que haber dejado, dejado el primer contonazo que le pegan a él Se puede dar corrido, ceder la posición En vez de una fecha, en su presión, este fin de semana le tengo que cumplir Otto va a ser un futuro campeón del PSC, que lo puedo decir ahora Que pienses que no vas a poder, o no, tu familia va a poder apoyar No se te va a poder dar que sigas jugándole Que sigas jugándole contonazo, que lo puedo decir Y de la profesión, lo nunca se va a poder completar No lo puedo decir, ya te saludo Qué bien, ya te saludo Que aquí te saludo Gracias por ver el video.